A través del IV Comando Militar Regional, del 3 al 31 de octubre de 2022, brindó protección y seguridad a la arribada de más de 22.600 tortugas marinas de la especie paslama, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en el Refugio de Vida Silvestre La Flor, municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas. Asimismo, se liberaron más de mil tortuguillos de la misma especie, los cuales nacieron en el vivero de la Estación Biológica y fueron trasladados para su liberación, en las costas del Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacosente, ubicado en el municipio de Santa Teresa, departamento de Carazo. Tenemos un gran apoyo por parte del Ejército de Nicaragua, en el cual dispone de efectivos para que nos ayuden en el resguardo, el cuido y la protección de todas las animaciones de las tortugas marinas. Es un gran esfuerzo, agradecemos mucho el apoyo que nos han brindado por todos los años y consideramos que no solo es resguardo, también hacemos jornadas de limpieza de la costa, también realizamos liberaciones de tortugas, como patrullajes terrestres, diurnos y nocturnos, y este esfuerzo y esta dedicación es la que nos está llevando a proteger estas tortugas, esta especie, principalmente las tortugas que se encuentran muy amenazadas.